Música 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 Saludos de Santa Marta, Colombia, Jaime González, saluditos a Colombia, Jaime. Saludos de Santa Marta, Colombia, Jaime González, saludos a Colombia, Jaime González, saludos a Colombia,aide, contagiousos a Colombia,� pushin a Vladimir's cárcel, sinón cuidaño hasta mois de沒. Alguien v those came to Venezuela. No, 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 no. Se agarre el juego ahí, que luches Buenas tardes mi hermanito, cierre ahí así Cierre, la grasa, la grasa No estamos Cierre, la grasa La gigantona Miñorita de Santa Roja Dice Hidro Sánchez Es de Cierre, parece Anda borracho Usted segura Usted se gobia Ese cantador A francestado Y el cistero Está con la morena Ese Rodolfo Cabena Un grudito para la Un grudito para los bonos Bonitos Dice María Rivas Ya la vamos a dar Mueva que es mala ¿Qué pasa con esta? Que baila mejor la seguridad Que la Santaneca Dice Hidro de Guadalajos Saludos para Mablito El de la trinceta Eduardo Panameño Saludos desde Veracruz México Fermín Lamajo El de la trinceta ¿Qué pasa con esta? Hola M olla El de la trinceta Bienvenida Bienvenida a ella A la trinceta Vitor Rá Dicen mamá, es la extraya mileta, es la hermana mayor de Chibionas Dicen mamá, es la extraya mileta, es la hermana mayor de Chibionas Dicen mamá, es la extraya mileta, es la extraya mileta, es la extraya mileta, es la extraya mileta Dicen mamá, es la extraya mileta, 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 es Te vamos a preguntar por allí, que es lo que van a celebrar. Bueno, para bailar en su suelo, y ya que lo he hecho. Bueno, amores, dejando mi like, gracias, justa, barabona, gracias, ahí a nuestros amigos. Regálenme los likes, amigos, miren, 200 de 200 que no lo han dejado. Regálenme los allí, amiguitos, para que podamos funcionar un poquito mejor aquí. Como la Santaneca, no hay todos, cada persona tiene su propio ritmo, bendiciones, amores. Jacqueline Romero, así es, Jacqueline Santaneca, la mejor bailarina quizás de la Plaza Libertad. Lástima que no quiera bailar ahí con los demás compañeros aquí de la Plaza. Lástima que no quiera bailarina quizás de la Plaza. Saluda a Candadito, dice Pumadurado. Anda, Candadito. Está bailando, está bailando, la Plaza. Ahora el gobernado no puede ir en proceso de reivindicación. Vaya, sígueme. De la carga que quiere, Colocho. Yo no bailo con ellos, porque estoy muy celoso.